Hola a todos, yo soy César, voy a dejarlo muy muy corto, papá te amo, te amo, te amo, mamá, sin palabras, pelos, te amo también a ti, bebé, demasiado, Rodrigo, me falta uno de mis hermanos que está lejitos, pero está aquí en mi corazón, amo a mi familia, sabía, sabía, yo decía, yo decía, yo amo a mi familia, pero realmente salía de aquí, salía de mi boca, no salía de mi corazón y ahorita realmente aprecio lo que tengo, los tengo en mi casa, los tengo al diario y al diario también, no los apresaba, pero desde ahora están conmigo y los quiero para toda la eternidad, los amo.